¿Qué mensaje en realidad es para la gente que trabaja en las instituciones públicas? Decirles que se preocupen no solo por celebrar el Día del Discapacitado, sino más bien por darle una verdadera ayuda a esta persona que necesita superarse, igual que todo el mundo. Me siento realmente conforme con la universidad, muy agradecida porque ellos han... realmente han mejorado en este sentido de las personas con discapacidad, porque ahora los pedidos ya son, ¿cómo se podría decir? Atendidos, sí. Ya hay aulas en planta baja, ya no, la persona con discapacidad ya no tiene esa incomodidad de subir para recibir clases. Entonces, en la situación también de las becas con personas con discapacidad, también es una ayuda porque hay personas que en sí no tenemos la situación económica que otras personas tendrían. Estoy muy satisfecho, muy contento, ha habido una gran apertura aquí con los compañeros docentes y también los estudiantes. Son muy respetuosos, muy gentiles en todo lo que es el desempeño de nuestra labor docente en este lugar. No, aquí todos somos iguales, no hay ningún compañero discriminado por la discapacidad. Ahorita todo me gusta con ahora, porque primeramente antes en la primaria ahí sí me discriminaban todos, no tenía amigos con nadie, pero ahora sí me gusta con esta obra. Bueno, yo creo que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a pesar de tener sus limitaciones, son capaces de realizar múltiples actividades, desempeñar múltiples funciones. Claro que tenemos ciertas limitaciones, pero esto no nos va a impedir tener una vida normal y con mensaje para las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Sería que nunca hay que darnos por vencidos, siempre hay que trabajar con mucho esfuerzo, con mucho amor, sentirse a gusto con lo que uno hace. Y pues creo que no, a pesar de tener limitaciones, no tenemos barreras. Bueno, pues a nivel de jefe departamental, pues he tenido bastante la colaboración de la mayoría de los compañeros que trabajan. A pesar que al inicio de las gestiones que inicié la carrera administrativa de la universidad, no hubo tanta colaboración, pero después poco a poco, como de copa de acorde de ese niño, la persona fueron colaborando. A nivel de docente siempre fui una persona que pude llevar con mis estudiantes, muy bien en la materia, si ustedes preguntan a mis estudiantes, soy una de las personas que más recuerdan el curso en las carreras que han tenido durante todo el año que han estado en la universidad, muchas gracias. Que la discapacidad no es sin ninguna incapacidad, sino una manera que tú tienes de tu cuerpo que ha dejado de tener alguna parte, que ha dejado de funcionar, pero si eso no significa que la persona no se siente capaz de hacer todas las cosas. Que sigan adelante, que estudien, que salgan, que ellos pueden tener lo que desean tener, no lo que la sociedad les quiere imponer, sino que sean uno mismo, porque uno es lo que hace a la persona y uno es lo que desea obtener. Eso es todo. Gracias.